A pesar que existe una orden de libertad desde el pasado 7 de octubre para el preso político Marvin Antonio Castellón, el hombre sigue preso y las autoridades penitenciarias no cumplen la orden del juez que decretó la liberación. Sí, el 7 de octubre fue el juicio, lo declaró la juez, orden de, pues, no culpable, él está libre, pero ya tiene un mes y 15 días que él no ha salido, tiene orden de libertad, pero no ha salido, exijo, pues, justicia y exijo, pues, que lo liberen a él y a todos los presos políticos. Ustedes se están sumando a la Navidad sin presos políticos. Correcto, sí, sí, y espero, pues, que el Señor, pues, pidiéndole al Señor sabiduría y también con mucha oración, que nosotros queremos tener nuestros familiares, que salgan todos los presos políticos, esa es la petición que nosotros hacemos. El hombre fue capturado el 31 de julio del año pasado y fue acusado de robo agravado y asesinato frustrado, pero no se pudo comprobar su participación y por eso fue declarado no culpable. Todo fue montado, esa causa que le montaron era montado todo, era arreglado todo y ya por último la policía, ya que iba perdiendo el caso, ya por último lo puso como banda la hermandad. Bueno, cuando estuvo en el chipote, sí, porque él estuvo 15 días en el chipote, este lo golpearon, le quebraron un diente, le reventaron el oído, pues, ahí tuvo 15 días, después lo trasladaron para el sistema, la modelo. ¿Y él participaba en el protesta, él era activo? Sí, él estaba en el alza de combustible, él es presidente de Cooperativa Taxi, él estaba en el alza de combustible el año pasado, sí, a él lo capturaron el 31 de julio de 2018. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.